En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los joven en el país Es el duro más pegado WTF is this? Si tu número es condado 34, 4, 4, 4 Ya tu un, sabe un, como un, sabe un Sonando los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa Un poco bien, un poco mal en la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza A nico, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, gasta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los joven en el país Es el duro más pegado WTF is this? Si tu número es condado 34, 4, 4 Mami el vocero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién Go, 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 go en el carro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up No hace frío, no drama No hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana Ok Shake em up, shake em up, shake em up Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana Ok Shake em up, shake em up, shake em up Go, 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 go en el carro soy yo Quien más rapero que yo En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los joven en el país Es el duro más pegado WTF is this? Si tu número es condado en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib No, 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 baby Shake em up, shake em up a mover el culo, a mover el culo a mover el culo a mover el culo